No soy esclavo cantando utopías Yo soy un libre cantando libertad No canto ilusiones, yo canto convicciones Vivencias, expresiones, no canto por cantar Le canto mis canciones, aquel que pago el precio Porque el vertió su sangre, hoy yo puedo cantar El no pesó el dolor, el no pesó el desprecio Por medio de una cruz, pago mi libertad No pertenezco a aquellos que cantan por cantar Mi canto es con destino Si a Dios deja sobrar No es melodía, tampoco es solo una canción Está direccionado al gran libertador No soy esclavo cantando utopías Yo soy un libre cantando libertad Como aquel soñador que aún en sus prisiones no deja de soñar No cambia su estandar, no espera condiciones para poder actuar La busca, la genera, canta en la transidad En medio de la noche, buscando la presencia Del único que puede cambiar tu realidad No pertenezco a aquellos que cantan por cantar Mi canto es con destino Si a Dios deja sobrar No es melodía, tampoco es solo una canción Está direccionado al gran libertador Canta tu propia canción Cuenta tu propia historia ¿Acaso Dios no ha hecho en ti cosas maravillosas? Si solo en Él hay novedad de vida No seas copia, soy original Canta el amor de Cristo Canta su libertad No pertenezco a aquellos que cantan por cantar Mi canto es con destino Mi canto es con destino Si a Dios deja sobrar No es melodía, tampoco es solo una canción Está direccionado al gran libertador Canta el amor de Cristo Gracias por ver el video.